La esperanza ya no es verde, ha cambiado de color Lo dice Ernesto Gutiérrez en una pálida flor Con los de mi tierra que de la palabra, con los de mi tierra que de la palabra Allí si somos de valor, pero no tenemos precio, déjaselo y el rencor, que somos hijos del pueblo Con los de mi tierra que de la palabra, con los de mi tierra que de la palabra, con los de mi tierra que de la palabra Allí tamboreros de mi pueblo nunca dejen de tocar, llevándole al mundo entero mi pregonero de paz Colombia mi tierra que de la palabra, con los de mi tierra que de la palabra Colombia mi tierra que de la palabra, con los de mi tierra que de la palabra A estas alturas de su periplo, Rosemilia Hernández ha recorrido toda la costilla oriental del río Magdalena Correspondiente al departamento del Cesar La joven tamborera interrompe uno de sus descansos para hacer un oportuno reconocimiento musical Hay que ser juez de la razón, al Cesar lo que es del Cesar y a José Barro lo que es de José Barro Ese señor tuvo la puntería de coger un lápiz y escribir en dos hojitas lo que nosotros somos verdaderamente A eso es lo que yo le llamo puntería Las dos hojas a las cuales me refiero son dos canciones La piragua y La llorona loca Ciertamente Desde 1940 esta cumbia puso el nombre de Chimichagua en boca de todos los colombianos ¿Quién no ha escuchado esa canción? Yo conocí a Guillermo Cuillo Lo conocí yo cuando yo tenía 17 años Conocí a Guillermo Cuillo Y ya Guillermo Cuillo tenía como 40 Recordando toda esa historia en Bogotá me acordé Voy a ser una cumbia Carajo pero la voy a poner la vida Pero si los colombianos se apropiaron de Chimichagua por medio de una cumbia El mundo supo de Tamalamenque a través de un porro Yo creo que el maestro Barro en la época de Bohemia que vivió aquí en Tamalamenque Pues le hizo mucho bien a eso Porque en primer lugar nos dio a conocer a nivel folclórico Y a Chimichagua también Es más, cuenta casi que la historia nuestra en esas dos canciones Resumida y folclóricamente pero la cuenta Pintando con un pincel exquisito lo nuestro Efectivamente, después de José Barros La Llorona dejó de ser un personaje latinoamericano Para convertirse en patrimonio exclusivo de Tamalameque Y rastreando los pasos de las tamboras del Cesar Nuestra relatora musical llega a Gamarra Un puerto ribereño ubicado al sur del departamento Vuelve y juega, que en el Cesar no hay tambora Y yo les digo que si las hay y tambora de las buenas Miren esta calle de Gamarra, no la ven sola Pero basta que yo pegue un grito Para que vea como salen las tamboras Ae Miguel, alquilame tu canoa 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 Gamarra es un pueblo ribereño Con pálpitos de ciudad En virtud de la actividad comercial Que su puerto tuvo durante la época de oro De la navegación fluvial Dada su situación geográfica Al sur del Cesar El fenotipo santandereano de sus habitantes Salta a la vista Sin embargo, Gamarra tuvo grandes animadores folclóricos Y fue escenario de soberbias francachelas decembrinas A punta de Chandé Pero Paco Alquilchero Y el Chepa Calina, Silvestre Herrera, Juan Atenorio El Trude Amanecía casi la gente ahí Nos jodió hasta las 5 de la mañana Aquí amanecíamos con los Chandés Y también dábamos buen galillo con él Fue lo mejor, más grande Que ha tenido Gamarra Del año 35, 40 Lo mejor Buen flor Solo historia Uf Ahora lo llevo ¡Dies! ¡Apa! ¡Apa! ¡Pa! ¡Bien! Pero sucedió un hecho singular. Desde 1940 hasta bien entrados los 80, Gamarra cortó de raíz con todo lo que tuviera que ver con los bailes cantados. Según los gamarrenses, el culpable de semejante boda cultural fue el mismo Diablo, en persona. Desafortunadamente en uno de esos chandés, el Diablo se llevó a Ismaelito, según la creencia popular. Dicen que llegó un señor y hizo como un torbellino y se perdió Ismaelito en ese momento. Desde entonces la gente, con la creencia de que el maligno se había llevado a Ismaelito, no volvió a sacar chandés. Sí, ficción o realidad. Lo cierto fue que frente al exterminio de este género folclórico, la única respuesta válida fue la reforestación. Y nos fuimos entonces a los pueblos vecinos. Nos fuimos a Puerto Viejo, que es un corregimiento de acá. Nos fuimos al dique que queda al frente, que ya es Bolívar, y aprendimos a tocar. Resulta que Gamarra, a pesar de que como lo dice mucho, es un pueblo callado con mucha influencia de Santander, resulta que aquí en Gamarra era la mayor concentración de esta región. De manera que solo bastó con remover las raíces ribereñas, para que Gamarra recuperara su identidad. Y hoy, el grupo de tamboras y bailes cantaos de Chandé, se inscribe como un legítimo representante de las tamboras del Cesar. ¡Ay, refina, refinadora! ¡Ay, refina, refinadora! ¡Ay, refina, refinadora! ¡Ay, refina, refinadora! ¡De Gamarra, tierra linda! ¡Y aquí le vengo a cantar! ¡Y aquí se acaban mis penas! ¡Ay, pedacita de Cesaruma! ¡Ay, refina, refinadora! ¡Ay, refina, refinadora! ¡Y arriba, muchacho bueno! ¡Y ayúdeme a responder! Los investigadores escrimen, desde hace mucho tiempo, la vieja tesis de que el tambor es africano, la melodía indígena y el vestuario europeo. Un concepto llamado trietnicidad, que no hay dudas, exige replanteamiento y renovación folclórica. Con ese cuento de las tres razas quieren explicarlo todo. Y no tienen en cuenta que aquí hace más de 300 años se formó una raza nueva, una raza bonita, que no se han preocupado en pintar como se debe. Miren a este niño, ¿no les parece hermoso? Miren a mí, ¿no les parezco linda? La cantadora habla de su sangre, de su historia, de los viejos que parieron su voz y, por supuesto, de la tambora. Es su forma personal de solicitar auxilio para unas manifestaciones vernáculas que definitivamente no deben perecer. Habla Chimichagua Mucha gente prefiere bailar vallenato que bailar la tambora. Y otros trabajadores culturales estamos haciendo lo posible de rescatar eso, llevándola a una escuela para que la tradición siga viva. Habla Gamarra Aquí todavía se baila, se canta. Y aquí todavía hay biblias de la tambora que cantan, que la interpretan y que la bailan. Habla Tamalameque Lo que hace falta es que la gente se preocupe más por los rescates folclóricos y que tengan un intensivo todas aquellas personas que les guste eso. Y habla El Paso Y yo creo que debe ser política de Estado, política departamental, política municipal, la preservación de este tipo de manifestaciones culturales que nos pertenecen por ancestros. Ser orgulloso de lo que seamos, ser orgulloso de la etnia, no avergonzarse de lo suyo porque nadie se avergüenza de su madre por humilde que sea. Paseando, paseando las calles Paseala, paseala bien, paseala con vigería Y así la paseaba yo, de medianoche pa'l día Y nos vimos pues Paseando, paseando, paseando las calles Tras haber desvirtuado la muerte de las tamboras cesarenses y tras haber convertido el epitafio del baile cantao en una historia palpitante. Rosa Emilia Hernández, satisfecha, recoge sus huellas y regresa a su paso natal. Bueno, hasta aquí nos trajo a tambora. Este era el cuento que quería contarles. No nos ha llegado el tiempo de la ceniza, porque como ustedes pueden ver, nuestra candela sigue viva, vivita como un helecho de oro. Viva a pesar de la muerte. La candela viva, la candela viva, viene.